En el vídeo de hoy os enseñaré cómo conectar un mando de PlayStation 4 a vuestro ordenador de forma inalámbrica. Se puede hacer a través de un cable micro USB, pero obviamente lo más cómodo es no tener ningún cable. Como veis, está ahora mismo conectado y podría jugar a lo que más me apeteciera con este mando. Aparte de todo eso, obviamente hay que tener en cuenta que tenemos dos formas de hacerlo. Si tenéis vuestros juegos en Steam es mucho más sencillo y en el caso de que no, hay un pequeño programita que ahora os enseñaré con el que también podréis jugar. Aparte, por supuesto, necesitáis tener Bluetooth en vuestro ordenador. Por suerte, mi torre aquí es una máquina y tiene Bluetooth incorporado. Pero en el caso de que no lo tengas, un pequeño adaptador como este, súper barato, también te va a ayudar y con esto mismo te sirve. Así que te dejo abajo en la descripción un enlace para comprarlo. Ahora os explico cómo funciona y lo vemos todo. Si habéis tenido que comprar vuestro adaptador para Bluetooth, este es el momento de conectarlo e instalar los drivers. Con esto, básicamente, ya tendréis un panel de control, por así decirlo, donde podéis conectar dispositivos Bluetooth. En este caso, yo como ya lo tengo incorporado en el PC, no me hace falta. Simplemente tengo que irme en la barra de abajo, donde esa pequeña flechita para ver más iconos, le dais y veréis por aquí el icono de dispositivos Bluetooth. Sé que no se ve mucho en mi pantalla porque la tengo recortada para que veáis más grande todo, pero allí le dais clic y se os abrirá esta ventanita, ¿de acuerdo? O simplemente agregar un dispositivo, pero le dais doble clic y se os abre esta ventanita de aquí de Bluetooth y otros dispositivos. Esta es la que más nos interesa realmente, es desde donde vamos a hacer absolutamente todo. Así que vamos a darle al botón de agregar Bluetooth u otro dispositivo. En este caso tenemos Bluetooth, pantalla o bases inalámbricas y otros. En el caso de otros, nos servía para el mando de la Xbox 360 con el adaptador y todo eso, entonces no nos interesa ahora mismo, nosotros buscamos directamente por Bluetooth. Así que lo primero que necesitamos será nuestro mando de la Play. En este caso, tenemos que mantener dos botones para que esto empiece a sincronizarse. Obviamente, son dos botones muy básicos. El Share, que es el de compartir, y el botón de inicio de PlayStation. Dadle primero al Share, porque si le dais primero al de PlayStation se extenderá la consola, uy, 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 que me cargo aquí el adaptador, se os encenderá la consola y no podréis conectarlo. Entonces, obviamente, primero dejamos pulsado el de Share y ahora dejamos pulsado el de PlayStation. Y pasados unos 5 segundos, ahí lo tenemos. Empieza a parpadear la lucecita del mando. Esto significa que ya está en modo de emparejamiento. Y ahora le vamos a dar aquí a Bluetooth. Le damos y como veréis, ya tendremos por aquí, entre un montón de otras cosas, uy, ¿quién se llama Nia por aquí? Ay, ay, ay. Tenemos Wireless Controller, que es el nuestro. Le damos clic y ya con esto veréis que se conecta el mando perfectamente y ya lo tenemos con nuestra lucecita azul. Así que, ¡perfecto! Vamos ahora a los dos modos que tenemos de conectarlo. Yo os lo voy a enseñar primero con Steam, que es lo más sencillito. Ok, pues dime, si tengo Steam y tengo todos los juegos por aquí, bueno, estas son las descargas, tengo los juegos por aquí, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo hago para yo ahora poder iniciar el GTA o el Dirt Rally con el mando de PlayStation 4? Muy sencillo. De primeras verás que no te funciona, que el mando no lo reconoce y que no va. Es muy sencillo de solucionar esto. Nos vamos a ir aquí arriba a la izquierda, en el menú de Steam, le vamos a dar a Parámetros y ahora aquí veréis que hay un apartado que se llama Mando. Le vamos a dar aquí a Mando y ahora tenemos a Ajustes Generales del Mando. Le dais clic y se os abrirá esta ventanita de lo que es el Steam Big Picture, que es como el modo de consola, por así decirlo, y esta casillita de aquí probablemente la tendréis desactivada. Entonces esta es la que tenemos que activar. Yo la voy a desactivar ahora un segundito, la voy a volver a activar y ya estaría. O sea, cuando hagáis esto, directamente os detectará el mando de la Play, ¿de acuerdo? Este mando y os aparecerá aquí abajo, Mandos Detectados. Podéis modificar si queréis que se apague en 5 minutos, en 10, en 15. En el de la Play, oye, las baterías se gastan muy rápido, así que poned un tiempo de apagado bastante corto. Yo incluso lo bajaría a 5 o 10 minutitos. Lo voy a bajar a 5 porque si no tocas el mando durante 5 minutos, no te viene de darle al botón para encenderlo otra vez. Entonces con eso ya lo tendríamos. Aquí en Mandos Detectados le podéis cambiar el nombre y ya está. Yo lo tengo como mando de PlayStation 4, no necesito más. Incluso si conectáis varios y queréis saber cuál es el que le habéis puesto ese nombre, pues le dais a Identificar. Vale, no se va a notar, ¿eh? Se escucha un pelín la vibración, creo que ha hecho como interferencias, pero bueno, vibra el mando que estáis seleccionando en ese momento. Entonces esto nos va a venir muy bien porque si ahora le dais a Preferencias, aparte de cambiarle el nombre, le podéis cambiar la luz, el color que queréis. Si ahora, por ejemplo, queréis darle un tono así tirando a rosado, pues le dais ahora y veis, ya está rosado. Si queréis cambiarlo, pues veis, así podéis cambiar el color de la luz del mando. Y así siempre sabéis cuál es el mando 1, el mando 2, el mando 3 y todo el tema. Yo normalmente lo tengo en azul, pues porque me gusta. Un azul así tirando a turquesa, a mí me gusta bastante, así que de esa manera lo vamos a tener. Le dais a Enviar y ya estaría. Le dais a Trash y está todo listo para empezar a jugar. La verdad que es súper sencillo, no necesita más cosas, con eso ya lo tenéis bien. Y ahora si queréis hacer alguna cosa extra, podéis ir a dar la configuración de Big Picture y aquí tenéis las opciones del mando. Yo tengo la normal, la configuración oficial para el Steam Controller de Big Picture. Entonces eso básicamente es como una especie de configuración que me permite a mí con el mando mover el mouse de aquí. De acuerdo, entonces esto, yo si ahora lo quito, le doy a Aceptar, veréis que con esto puedo mover el de esto del ratón, ¿sabes? Del propio PC. Incluso con este puedo mover el puntero. Esto va muy bien porque si tenéis el ordenador conectado en un televisor y estáis lejos y no queréis tener ahí un mouse y un teclado y todo el tema, pues con esto ya directamente podéis controlarlo. ¿Veis? Yo ahora puedo venir aquí y puedo minimizar Steam. Ya está, sin problemas. A mí es la parte que me parece más cómoda y como yo tengo todos los juegos en Steam, pues ya está, con esto me sirve. Pero si queréis algo más, vamos con el DS4, que es el nuevo programita para poder hacerlo. En el caso, como digo, de que no tengáis el juego que queréis jugar en Steam, pues podéis utilizar este programita. Esto básicamente lo que hace es transformar el mando de Play 4 en una especie de emulador para mando de Xbox One, que es el que funciona siempre en Windows. Entonces, esto nos viene muy bien para luego poder jugar cualquier juego que tenga compatibilidad con el de Xbox, que son prácticamente todos, sin necesidad de pasar por Steam. Entonces, os dejaré la página web, esta de aquí, en la descripción, abajo, ¿de acuerdo? Lo tenéis por allí. Y simplemente le dais a este botón verde gigante, de Download Now. Entonces, con esto, veréis que os aparece GitHub. Es una página un poco liosa, si no sabéis un pelín de programación o de temas relacionados pues con informática, pero bueno, es muy sencillito. Aquí os saldrá la última versión siempre arriba del todo. Y aquí tenéis un paquete en .zip que simplemente le dais clic y ya se os descarga. Esto os lo acabo de mover aquí al escritorio, desde la carpeta de descargas del explorador. Y ahora simplemente pues tenemos esto de aquí. Son un par de ejecutables. Simplemente pues los extraéis. Ya le podéis dar a reemplazar porque yo ya lo tenía aquí puesto. Y ahora simplemente tenemos que darle al de ds4windows.exe. Esto muy importante. Este es el que se ejecuta. Le vamos a dar que sí a lo de administrador. Uy, que se jode el OBS, espérate. Vale, ya está. Y entonces ya tendremos esto que automáticamente, si lo habéis conectado por Bluetooth correctamente, como veis, tenemos aquí ya detectado el mando. Nos dice el porcentaje de batería que tiene disponible, 90%. Oye, me sorprende. Y luego por aquí podemos crearle perfiles. Podemos editar aquí el perfil para colocarle pues qué botones queremos que hagan qué otra cosa. No hay gran misterio. O sea, es un poco más feo que el de Steam, obviamente. Porque pues oye, es un programita así gratis. Pero es lo que hay. Y luego también si queréis le podemos customizar el color. Si queréis colocarlo pues la luz, la queréis naranja, pues le dais al naranja, le dais a aceptar y ahí se cambia. Así que no hay problema. Con esto podéis también elegir lo que vosotros queráis. En el caso de los perfiles automáticos, pues por aquí tenéis, por ejemplo, el controller 1. Le dais a default y ya con esto pues debería de estar todo bien. Si queréis añadir para hacerlo en programas distintos, por ejemplo, si queréis hacerlo con, mira, juegos de Origin, por ejemplo. Y podéis añadir, pues por aquí. Yo como no lo tengo, pues creo que no lo detecta. A ver los de Steam, si los detecta. Ahí está. Ahí está. Aquí. Uy, uy, uy. Aquí sí que hay varios. Aquí sí que hay varios. Vale, perfecto. Pues por aquí podríamos marcar, por ejemplo, el Dirt Rally 2. Quiero que pues tenga el perfil default, porque no tengo más ahora mismo, pero si tuviera más, pues eso. Quiero que tenga este. Y le dais a guardar y ya está. Con eso básicamente podéis hacer que cada programa tenga una configuración distinta del mando. Por si queréis utilizar pues controles distintos a los que usa el propio juego. En perfiles ya os digo, o sea, realmente podéis crear aquí, guardarlo y ya está. Cambiarle el nombre, modificar algunas opciones y con eso pues ir guardando. Tenemos un poquito de todo aquí. Esto me gusta bastante porque puedes ver cómo se mueven los sticks y puedes ver incluso el six axis, que es lo del control de movimiento. Pues ya simplemente con esto lo podéis controlar y mola bastante. Pero bueno, este es un poquito más tedioso porque tendréis que ir configurando uno a uno las opciones y todo el tema. Pero bueno, de por defecto te pilla el de Xbox, así que no hay mucho problema. Y con eso ya os serviría bastante, bastante bien. Así que vamos a ver cómo funciona, ¿no? En un poquito de Dirt Rally y vemos si todo va bien. Bueno, 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 pues aquí lo tenemos con el Audi 4. La verdad, el S1 que me encanta. Es una barbaridad. No me tengáis en cuenta si me estampo, ¿de acuerdo? Vamos a ir. Hace bastante que no juego, pero bueno. Y venga, le damos ya con esto. Veis que el mando funciona perfectamente. O sea, no hace falta tampoco ir aquí a gran cosa. Pero bueno, al menos para que lo vayáis un pelín en acción con un juego de Steam, me como las rocas. Lo dicho, me mato. Si no estoy concentrado, esto es terrible. Hay que estar escuchando al copiloto porque es que si no, para las curvas y todo eso, pues te la pegas. Obviamente es un juego más de jugarlo con volante, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho y quería tener una excusa para sacarlo en vídeo. ¡Ay, Dios! Voy a quedar fatal. Es que soy terrible, soy terrible. Tengo que decir que cuando estoy solo, juego un pelín mejor, ¿eh? No mucho mejor, no mucho mejor, pero bueno. Ya ha reventado el coche. Bueno, ya lo veis, ¿no? O sea, tú le das... A ver, os lo voy a enseñar. Tú le das así, acelera. Tú le das así, frena. Incluso tira marcha atrás. Aceleramos de nuevo. O sea, todo funciona perfecto. Está totalmente inalámbrico. Y la verdad que es una gozada poder jugar con el mando de Play 4 en PC. Sobre todo si ya tenéis una Play 4, que la mayoría, imagino que... Pues si sois fans del tema de los videojuegos y os gusta jugar, pues la gran mayoría tendréis una Play 4 o si no, al menos un mandito ahí para jugar. Aunque sí que es cierto que para PC, obviamente, te quitas de problemas si utilizas el de Xbox. Pero bueno, al menos aquí en España la PlayStation ha tenido mucho más éxito que la Xbox. Así que es bastante más recomendable, ya os digo. Porque es que... Es que es eso, casi todo el mundo tiene una en casa. Entonces si podéis aprovechar ya el mando que tenéis, pues perfecto. No sé hablar mientras juego, eso es un desgracia. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, gente. Espero que os haya servido un montonazo el tutorial, que os haya ido bien, que hayáis ahí a tope con todo, ¿no? Que tengáis el mando ya conectado y podéis jugar a vuestros juegos favoritos con el mandito, que eso siempre viene bien. Y nada más, gente. Un saludito. Nos vemos. Adiós.